El impacto que ha generado la deshonestidad con la que se han manejado los recursos en Veracruz, es necesario un cambio en la emplomanía y seguramente los buenos empleados, los buenos trabajadores permanecerán aun cuando tengan la calidad de la característica de contratación por los empleados que sí están desempeñando correctamente su función y lamentamos mucho por las familias que van a padecer debido a esos despidos y esperamos que se generen empleos en nuestro producto para que no se desajuste y para que las familias no padezcan de ese desempeño.